buenos días mi gente estamos feliz viernes bueno pensé que le hiciera un medio video de mi trabajo nunca tengo un día no manejando con mi teléfono no con mi teléfono pero si, tenerlo obviamente pensé que le hago un videito en este lugar en particular me gusta bastante las montañas por cierto un día esto voy a venir acá y les voy a hacer una serie de videos en todas las montañas en todas las montañas pero en esta no he venido todavía pero si, es un lugar muy lindo son unos bosques inmensos todo para dentro aquí está cultivado como siempre no con uva es uva para vino el condado se llama Sonoma California y consiste en muchos pueblos obviamente no pero miren bien bonito obviamente anoche llovió right llovió anoche y pues hoy en la mañana está super fresco en este sitio acá en este en esta calle pues tiene que manejar uno ando con mi trofe osea hay que la pesada entonces un poquito más complicado en estos lugares en estos lugares esta gente está hay que mucha enterrada en estos lugares que vienen a las montañas pero acá es muy bonito muy se respira un aire muy rico acá estoy en esta parte donde voy se llama occidento se llama occidentol occidental es un pueblo pero es como como casas en montañas todo y al final se llega a un este a un medio pueblecito no digamos que como se lo voy a poner así como si estuviéramos ahí acerca de la montañona así hay un pueblito acá también obviamente no es diferente pero así de grande y se ven casas así uno aquí van las montañas por ciertos lugares y pues acá es muy este ah muy bonito muy relajado voy a darle vuelta a la cámara para que vean ustedes como pueden ver hay casas son los cultivos de uva y todo esto ah catuchuja un clima bien rico bien aladito bien fracasito porque vivía noche y acá pues estamos como animando con carros pequeños tenemos que ser con cuidado porque llevo carga obviamente no y acá miren ahí estos son los bosques hay muchos cultivos lo que es de uva acá hay otra cosa que hay muchos cultivos miren son cerezas miren miren que hermosura del lugar como pueden ver miren 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 estos son los ceibones se llaman redwoods y los pinos pero la mayoría pero la mayoría que es puro ceibones gigantes bien esto no es nada osea que hay hay mas mas grandes que hicimos entonces aquí tengo que manejar cuidado mucho eso es que como troca te quepo y todo pero pues aquí vamos entonces miren que chula de panorama de vista disfrútenlo acá estamos que no hay dispararme porque hay gente de aquí para allá yo voy para arriba todavía hasta arriba de la montaña a recoger jugo de manzana eso voy ponen la manzana aquí entonces la otra vamos a traer bien para allá todo eso cubre montaña los árboles así es aquí este mas arriba obviamente esta donde uno va y relajadamente uno esta ahí pues a caminar en las montañas bien 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 por cuantos lados les voy a hacer videos de acá donde voy a otras montañas que son altísimas todas las ciudades que son de central como de San Rafael San Francisco y todo lo que es el área de la bahía del norte de California es muy se ve todo eso aquí no sino aquí en el norte donde había ido pero miren si a ustedes les gusta esta clase de videos y quieren ver más así mi contenido pues se trata de esto de esto se trata mi contenido cosas bonitas de naturaleza para relajarse si ustedes les gusta denme like suscríbanse comparten para así pues obviamente no llegamos más personas que les guste la naturaleza constante como yo miren aquí esta la manzana esas manzanas de aquí para arriba pero ahorita no la temporada la manzana que esta moliendo ahorita la traen desde Washington esa manzana me vienen para el chula de este el espacio bueno mi gente ahora les encante estos videos lo que les vuelvo a repetir se les encanta ustedes lo previsen ha estado lloviendo y creo que va a llover de regreso pense que ahorita ya estamos entrando en verano supuestamente no estuviera lloviendo pero el clima no la neta entera yo imagino todo ha cambiado todo está al revés todo está borotado así es la realidad pero pues ahí estamos estos últimos cuatro días ha estado lloviendo y pues yo quiero llevar una vasaja de sección para hoy en noche va a llover y me imagino de regreso pero está bien rico me gusta cuando llueve sinceramente acá en California le necesitamos al agua porque acá el agua es escaso y en el verano si uno si uno hace el suficiente agua entonces uno paga el doble y le ponen multas si uno se pasa de consumir el agua que uno está o sea uno puede usar el agua que uno quiera pero si te vas a pagar más que otras personas y te van a gustar si te pasas de esa cantidad como ustedes pueden ver tienen que chulado son las manzanas son los dios de manzanas bueno mi gente espero les guste bendiciones y nos vemos hasta el próximo video suscríbase denle like y comparta